Viviendo con cuidados que están profesionalizados, muy feminizados, claro, hace treinta y tantos años, cuando arranca la actividad, esta actividad, como otras tantas, es una actividad que tiene pocas barreras de entrada. Un desempleo importante, habéis citado por ahí, yo recuerdo huelgas, decía Jesús, claro, estamos hablando de una época convulsa, de grandes reformas, desempleo, bueno, el trabajar en estas profesiones, las barreras de entrada han sido pequeñas, entonces, ahí ha podido acceder mucha gente, sobre todo gente que ya tenía un pasado, ¿no? No cambian mucho las cosas. Ahora tenemos en Vizcay un estatuto del cuidador. Este estatuto del cuidador lo que trata es de reconocer a esta persona familiar que está cuidando con unos derechos similares a los que puede tener una persona trabajando, ¿no? que está dotando de formación, de derechos. Claro, estamos hablando de que estas personas que de repente dijeron que tengo que acceder al mercado laboral, acuden a aquellos puestos similares a cosas que estaban haciendo en sus propios domicilios, ¿no? Entonces, la historia es cíclica, es importante avanzar en reconocimiento de derechos y en dotar a estas personas cuidadoras de los apoyos necesarios para ejercer bien la tarea de cuidado. Bien, vamos a ir al segundo tema. En realidad, hay un hilo temporal que lo vamos a seguir, porque la segunda cuestión es cómo está siendo el cuidado en el hogar ahora mismo, en nuestro entorno, y quizás también la parte circunstancial de cómo se ha visto afectado por la pandemia. Bueno, se ha apuntado... Vamos en este caso a empezar primero directamente por Carmele. Lo ha sido anticipando, ¿no? Además de, por supuesto, esa incorporación de la mujer al mercado laboral, también hay otros factores, las propias dimensiones de las viviendas, los calendarios, la forma de educar, la menor prole que tienen las familias, han ido cambiando, pero todavía es cierto que, bueno, la igualdad no está alcanzada de ninguna manera, yo en la realidad que veo, que vivo y que incluso inevitablemente, pues quizás he... no perpetuado, pero bueno, espero que mis hijos y mis nietos y nietas y hijas pues lo cambien, ¿no? Pero, ¿cómo está siendo ahora...? Y acabaremos con el tercer tema. ¿Cómo lo ves, Carmele? Ahora has anticipado muchos temas. Esa figura de la cuidadora, porque aquí no son los hijos, son las hijas, fundamentalmente, ¿no? Alguien me decía que en los hospitales no conocían nueras, ¿no? En fin, es una pequeña broma, una pequeña ironía, ¿no? Las que estaban eran hijas, fundamentalmente, ¿no? Pero, ¿cómo lo ves en este momento? ¿Qué está cambiando? Y luego hablaremos del futuro, pero ahora, ¿cuál es la realidad? Compleja, ¿no? Y muy variada, pero hay más alternativas. Bueno, nosotras, en Servicios Sociales Integrados y con la creación de la unidad de IMAX de Masil, esta es una reflexión que está continuamente en el centro, ¿no? Bueno, yo lo que creo es que estamos agotando modelos de hace treinta y tantos años, la industria se ha renovado, es decir, ha habido un avance en un montón de sectores, pero sin embargo, en el ámbito de los cuidados sigue perpetuado en modelos de hace tres décadas. Esto debe ser revisado, ¿no? Desde nuestra unidad, lo que estamos planteando son nuevos modelos, nuevos profesionales, nuevas formas. Yo creo que la pandemia, o sea, no me parece que analizar la pandemia nos da una visión de qué está pasando. De prácticamente una situación, diría que en términos generales, hemos podido cuidar bien, incluso en las residencias, ¿eh? Al igual esto puede ser un poco provocador. Hemos cuidado como estábamos cuidando. Y bueno, se nos han visto las posturas. Es decir, en los foros en los que estamos participando ya estábamos diciendo, hace diez años estamos trabajando en proyectos piloto con tecnología, diciendo que la tecnología tenía mucho que ver con el cuidado. Claro, ahora se ha visto que la tecnología era fundamental. Llevamos tiempo diciendo que el dato es fundamental. Bueno, pues en la pandemia lo que se ha visto es que hay poco dato. Y que ante el poco dato, pues hemos tenido que hacer acciones casi, pues, bueno, pues de picar piedra, ¿no? Bueno, en los municipios en los que trabajamos, se están llamando prácticamente por teléfono a todas las personas mayores. O sea, no está segmentada esa población. No sabemos si los mayores viven acompañados, están bien cuidados. Es decir, hay poca información y esa información, en una situación límite como la que hemos tenido, pues ha demostrado que era muy necesaria, ¿no? Pero en definitiva, yo lo que creo es que estamos probando cosas que ahora más que nunca se tienen que hacer realidad porque se ha demostrado que son posibles, ¿no? La telemedicina, ¿será posible o no? Estábamos ahí metidos en un debate. Bueno, pues ya estamos viendo que estamos haciendo consultas y que no pasa nada, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se ha visto es que cosas que estábamos experimentando tienen que llegar ya a transformación y a cambio de modelo. O sea, eso es lo que se ha visto. Es decir, no hemos visto nada con lo que no estuviésemos hablando y con lo que estuviésemos dialogando. Pero ahora lo que se ha visto es que todo esto de lo que estábamos hablando, que era la tecnología, otros profesionales con otras formaciones, nuevos modelos de atención, el peso que puede tener la comunidad. Hemos visto la gente volcada en el cuidado. Bueno, pues toda esa energía yo creo que es importante reconducirla y que no sea simplemente un pico en una situación de crisis, sino que eso se pueda estabilizar en el tiempo. La comunidad ha demostrado que tiene un potencial, que insisto, que las personas expertas ya lo estaban diciendo, ¿no? Pues todos estos elementos ahora hay que reconducirlos para que tengan continuidad. Pero en definitiva, estamos viendo que los modelos empiezan a estar gastados y agotados, que hacen falta relevos. Ahora vamos al revés. Ahora Mayalen, empezamos desde la juventud. Entre Mayalen e Iñaki hay una generación que nos falta todavía. O sea, que aquí hay un salto importante. Adelante, Mayalen. Sí, yo le estaba escuchando a Carmen y me ha parecido muy interesante porque, bueno, pues yo no me considero quien para poder hablar sobre los cuidados. No lo conozco en primera línea como para tener una idea de cómo están actualmente. Pero sí que es cierto que tengo sensación que especialmente a raíz de la pandemia se ha empezado a hablar mucho sobre los cuidados, ¿no? Que cada vez está, o bueno, por lo menos me parece que cada vez están más espacios, ¿no? Y sí que es verdad que me surge un poco la duda, lo voy a decir así un poco bruta, pero si es un poco postureo o si realmente hay una conciencia de la necesidad de, bueno, de lo que suponen los cuidados y todo el trabajo que hay detrás y toda esa evolución que es necesaria dentro del ámbito de los cuidados. Entonces, bueno, pues me surgía esa reflexión más. Iñaki. Vale. Yo, por mi parte, bueno, sí que creo que, fíjate, de la imagen anterior que hemos hablado de no existir casi que jubilación, hemos pasado, y comentaba también Carmele, ¿no?, a partir de 80 y 90, así que es verdad que ha habido un sector, vamos a llamarle geriátrico del cuidado, que se ha desarrollado mucho, y estamos hablando ya de servicios que tenemos como muy normales que estén aquí, pero que hace unas pocas décadas ni existían, como pues la teleasistencia, la atención a domicilio, los centros de vía, las residencias, donde incluso ya se va un poco perfilando lo que puede ser todo el itinerario de necesidades de una persona mayor que puede ir pasando por cada uno de ellos. O sea, yo creo que sí que se ha avanzado a mucha velocidad, bastante, ¿no?, con lo cual sí que es verdad que sigue habiendo mucho, yo creo que eso lo conoce mucho mejor ese problema, por supuesto, Carmele, aparte de ser muy femenino, el trabajo en sí del cuidado sigue siendo muy precario, es decir, no se le está dando el valor suficiente, la importancia de la formación, también yo creo que hay poca todavía sensibilidad, se toma como casi, bueno, es un problema, un marrón, hay que cuidar de la persona mayor de casa, a ver a quién le puede caer esto, a quién le podemos hacer que lo haga aunque no tenga formación y le pagamos lo menos posible, ahí creo que hay muchos, muchos recorridos, se ha avanzado mucho, pero en estos años, y yo creo que se ha avanzado enormemente, pues en las últimas décadas, como en eso es lo sencillo, pues mi madre se rompió la cadera, ya está, ya está. No.